Música 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 Dale, dale, vamos adentro chau Ahora es Mauri que pego la vueltita aca Yo me voy para allá con el Pablo allá ahora, allá arranco allá Dale, dale, si, si, entramos en esa América Che, si ustedes saben que hace como 3 horas estamos jugando y no aprendí a usar el GPS No pasa nada bacho No aprendí a activarlo todavía Yo aprendí, yo le metí a vos por más Peor yo, que estuve jugando como un mes Pensando que lo tenía activado Porque vos sos boludo, vos sos boludo No tenés problema, mañana entras a Estancia Sorpresa va a tener un tutorial Como se usa ART No veo Manuel No veo Manuel Lo importante es que vos cuando abras con control S Te vayas a la derecha Digamos A la derecha A donde tenés la S con la Con el cosito de configuración Viste ese cosito Viste ese cosito de S Fijate ese cosito Primero en el tratadorcito activo las líneas Donde dice mostrar líneas Después mostrarla Cuando le da por adelante Te va marcado el caminito, las líneas Después volve a fijar A Para que sea más exacto Hace unos metros nomás O si quieres no hagas nada Como vos te guste macho unos metros por más comodidad Dejá nomás Dejá nomás Bueno Escuchame Cuanto vale la clase de dos horas Para ir a tu casa a aprender esto 500 pesos completitos Si viene a mi casa Está complicado porque hay cordón sanitario ahora No te van a dejar entrar Pero digo que voy a aprender para un tutorial Y ya me voy No sé Eh Después de Después de hacer una cosa Vas a estar lleno de gil Y después te la aplicas con el Pidibab Arre Eh nada Después te digo Si quiero te mando Te mando un videito Un mega video Chiquito Eh ¿En bata o sin bata? Arre No, si Como le manda Mirá Escuchate esta Usted Bueno Pocos sabrán O muchos sabrán Como Que Daniel es Técnico oficial En albanil Ajá El albanil no tiene nada Porque Porque va a comer refuerzo de un mortadero Y tomar coacol Y comer algo como al padre Pero igual Seguro Seguro que es el que moja los ladrillos Eh Si El técnico en refrigeración El técnico en refrigeración A todo esto El técnico en refrigeración Con Pablo No, no Tienen una tradición Que con Pablo a las 6 de la mañana Se mandan mensajitos Y vos envidioso, bolu Amor, te levantaste para ir a trabajar Le dice Pablo Te estoy esperando con la bombilla de cuero No, pero te da como que Por eso mensaje se lo manda tu hermana, bolu No, no, ey Bro Te comentiste el contacto, bolu No, papi Vos dale velocidad Yo baje la velocidad Porque no tiene nada Nada para tirarme de adentro Ta, pero yo de a gotita Igual No te quiero dejar mal Me, me Ja, 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 ja Luego broma Traca vos, traca Yo me despego un poquito Te lleno, te lleno tipo con contagota Vos te recuperas un poquito Y seguimos todo lo bien Re buena onda Ah, ta Che, se me quedo todo clavado Ah, la mierda Opa 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 Yiii Opa Yo creo que si, bolu Nadine, ¿Donde lo estabas haciendo el directo? De roja, bolu Era en profundo el twitch, bolu En gatito, en gatitofs19.com F19, ¿qué, qué, qué, qué? Gatita Scott FS19 La primera foto Mauri ensaltándose a Al Pablo A never.com Ah sos vivo vos Espera, espera Che Franca, con todo respeto Franco, con todo respeto Con todo respeto Franca, con todo respeto Tene hermana Uy que, y que hermanas A la mierda Lo confirmó muy confirmado La hermana del Toby Ay que se siente del oso Que verde hago Que onda Juani, como estas amigo, todo bien? Pará, que onda el Pablo tan directo? No, estoy apoyando al Adrien Acá, yo no como el lomo, yo tengo que hacer algo Pará, la pregunta La pregunta, la pregunta Y Adrien, hasta si entiendo apoyado o no? Ah Renato Ya que venimos todos con el tema Usted vieron que dice que Que los morochos son Que, 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 que Dicen que la tienen como el tubo de la ideal Yo que se Si Pablo, si Pablo, si Pablo Igual Pablo, Pablo es la versión fallada Si, ah si? Me dijo mi hermana, antes que lo digas vos Pablo Jajaja Jajaja Y despues me lo confirmó, y despues me lo confirmó Daniel Jajaja 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 Tres, el tetroleta del Emi lo que lo dolo en un papá Nah, es fenomeno Si, si, pero ahí fue bola No, no bola El mejor Jajaja ¿Vos? Poder ya al trip ya Olvídate ¿Sobo vos? Maury, te abro Mauri Jajaja 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 Si va y abre el coso Si, si, el vale ¿Vos Emi, soy el de la poderosa? ¿Emi, soy el de la poderosa vos? ¿Vos vale soy el de la poderosa? ¿Me mando un saludo? Mauri, vos sos la sorpresa escucha, me regalas una PC me maté la GP1 quiero una 2080 Andrés Guelmi no me regalan un G27 Andrés Guelmi no me regalan un G27 me parece que le regalo la compu mirale ariel no te seguia no ariel, bánialo le he regalado la compu un amigo en dos ahorita no puedo ser tu amigo no ya esta de ese amigo dije no tengo nunca mas amigo no no, por oposta un amigo ahí mateo que se unio al video espero que la estoy disfrutando la regalas una PC en serio? no no no, un RSI 5600 una 150 TI una MSI B450 no 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 no, y le regale 16GB de RAM de dos contra doscientos no, yo tengo 16GB de RAM yo tengo 8 así que espero que le regale el gabinete tu compra la fuente nomás chabón y un disco pero porque vos armaste otra pc? si yo armé otra pc y se la regale toda la mía porque en realidad le regale la pc a él y yo me armé otra mañana te lo mando al chico ese que me comentó no tengo más plata porque el coronavirus me secó no me dejaban salir a ningún lado nosotros éramos amigos de chico no te acordas? vos eras el que me chupaste arre entre el loquito que me mando a cagar a mi ese era el amigo tuyo que te violaba de chiquito el que me la tocaba no no mentira por mateo fenómeno mateo grande mateo si algún día ve este vídeo o algo te mando un saludo enorme espero que estés disfrutando la compo mateo la próxima te toca la cuota uy toqué el 3 sin querer escucha espero que estés disfrutando la compo un saludo de chico para lo de la poderosa che André que no te maten a ver mateo entrale ese elote nomás entrale dale dale mandale una meca que onda toma a mebre y a maurice y a maurice y a maurice no voy por la gina como como? tomas vos y maurice y mama que van haciendo zig zag no no estaba no se como el defecto jajajaja entre el defecto de otra cosa lo que bro? pensé que habia bubido si va a te bajar pensé que habia terminado quien es la bubanda boludo? no la verdad que es un orgullo tenerme de mi como atractorista si sos maquinista yo soy maquinista yo puedo ser lavador ya con eso me conformo yo lavo después tranquilo me quedo solo a destra por las dudas si alguno quiere cambiar alguno quiere ser acompañante mio barre daniel 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 no no digo para que cambie los acompañantes eh vos tiraste el follow ahi no? si y kaku kaku es cosa no? kaku peralta eh no? si kaku peralta eh no? kaku siño el kaku tiro hoy eh por favor sigan en instancia la sorpresa en youtube en instagram y facebook gracias juliades un pequeño apoyo un pequeño apoyo un pequeño apoyo estamos creciendo desde abajo vamos ahi eh no te alcanzo con mi apoyo boludo? veni para la casicha veni para la casicha veni para la casicha es pa eso dijimos que quedaba en el privado eso tome y francavile 16 en instagram pero veni para la casicha que te apoyamos todos somos como 20 no 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 máximo máximo éstos tanto o no no? y pero tenes varios agujeros no cuantos agujeros que tengamos boludo tees tibaleado o no boludo jajaja mirá si fue a la mierda dejó la la cosechadora sola, boló. Uy, yo lo quiero. ¡EU QUERO! ¿Están callados los chicos de J, eh? No, Mauri, lo que te dijeron. Eh, loco, te voy a romper todo. Cuidado, es que ahí nos hemos recargado a lazo. Eh, loco, ojo, que Mauri anda todo siempre recargado, loco. Viene de la villa, loco. Viene del barro. ¡Ojo, loco! Hablan todo así, loco. Hablan con barro y todo así, loco. Ojo, loco, eh. Hace una hora estoy en una cosechadora. Ya estamos jugando. Estamos jugando lo más bien. Y dice, eh, loco, denme la máquina, loco, denme la máquina. Dale, 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 dale. Y le tenés que dar la máquina, loco. Eh, fíjate cómo arrancó conmigo, loco. Si no te saca el fierro. ¡Alto fierro! El que me cuelga, puto. El que me cuelga, puto. Eh, perdí a... A Mati. Son bravos, tu pide, eh. Andale. Se le cayó. Son bravos. Es que nos chocó a Adric. Vamos, vamos, papi. Andrey, vamos, papi. Andrey no me da más bola. ¿Cómo no te da más bola? Eh, te estoy haciendo Mati no quería. No, lo que pasa es... ¡Abril! ¡Abril! ¡Guarda, loco! Echale, 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 echale. No, no me caí. Lo que pasa es que Mauri me quería tirar. Lo que pasa es que está 5 kilómetros al micrófono. Sí, sí. Lo dejó en la cocina. Dale, vamos, amigo. Sí. ¿Querés que te diga dónde está el micrófono? ¿Querés que te diga? ¿Lo tenés ahí donde yo pienso? Son las cuerdas vocales... Las cuerdas vocales que reaccionan en el intestino son. Sí. Ahora que te venía idea. Perdón, así que está en el ano. Mauri, ¿tenés mejor lugar para venir para ganarte acá delante de la concha lora? Ah, y ahí voy yo a Dream Barce. Lo tiene... Lo tiene embutido... Es cubulado. Miren si tiene panas acá delante. No, no, va por el otro lado de mí. Tipo, está por el interior de su cuerpo. Por el otro lado nosotros de mí. Ta, ta, ta. ¿Pero qué te pensás que está manejando el cosechador acá de mí? ¿Mi equipo? ¿Dónde está mi equipo? Sí, yo estoy acá haciendo soporte porque tu equipo no viene, papi. Es que vas. ¿Qué? Dígame, bro. Esos anteojos tienen pinta medio de... Lo que no sé los tratoristas cómo van a andar, pero... No, pero me parece que vos estás pensando mal, eh. Son... No tienen pinta, son de eso que vos pensás. Ah, igual que el peneito, ¿no? Pero, facherito, facherito mal quedó. No, pero eso era lo que regalaban en la ruta. No tengo competencia, bro, con eso. Matan. Eso es un cliente asegurado. Mirá, 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 mirá. Para la foto. Mirá, mirá. Mis lentes, brudo. Ah, que va a caer ahí tú, che. Salió, sí. Che, yo voy a tener que ver mi equipo. Mi equipo me re dejó tirado. ¿Dónde tiró todo, güey, yo? Terminaban, no, no todo equipo. Yo estoy con el Dani. Yo estoy con el Dani. Seguimos la cosechadora que nos tocó. Es que... Bueno, pará. Vos sos inglés también, también Games. Ah, pará, loco. Pero yo estoy acá ayudando. Yo soy una persona multifunción. Acá somos argentinos, papá. Acá decimos GAME. GAME. GAME, le decimos CASE. 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 SHONDERES. Como dijo un amigo otro día. ¿Vienes SHONDERES? No me vengas, papá. El cianero SHONDERES en mí. Sí. Me vienen con... Me vienen con esa del... 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 del CASE. ¿Qué DIR? CASE. ¿Pero qué CASE? CASE. Vení, boludo. Decilo a... 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 a Loto Barrio. Así como te sale. Claro, papá. El MACHI. Tío, CASE, boludo. El MACHI. El MACHI. El MACHI. El MACHI. El MACHI. ¿Alguno viene enfrente o me quedé yo solo acá de este lado? No, no. Eh... Estamos solos. Estamos solos. A hacer el nido y vuelta nomás que te... te espero allá de otro lado en la punta. Dale. Dale tranca nomás. Si, che. Ay, loco. Como me comieron el lomo hoy. Me invitaron para venir a trabajar, loco. Vos sos loco. Mentira. Hace como 15 minutos que estuve cosechando, hermano. Papá, ¿quieres cambiar? Te cambio. No hay problema. No, ya estoy postrado acá, olvidate. Ya estoy atado. Listo, listo. Aparte... Ah, cuando te atan, cuando te atan, no sabes lo que ahí viene. Te digo, porque cuando tú eres un amigo, ya no se puede perder eso. No sé, yo tengo este chico en todos lados que me viene mirando re super fijo, boludo. No sé, es que te dije, te va a acabar un beso. Está re duro. Esto, ¿qué estoy? Y se sienta como... Bueno, pero aunque sea sacar el Instagram de hermana, boludo. Ahí va. Nooo. No, 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 no. Jejeje. Yo veo... Después pasamelo, boludo. Lo veo, velo. Lo veo, lo veo. Como es que dijo que se llamó a la hermana? Como es que la llamó antes? Como es el nombre, dio? Jorgina, Jorgelina No, que Jorgelina Jorgelina, pedazo de puto Era, como era el nombre Estaba Franca No, no, no ¡Oriana! ¡Oriana! ¡Ahí lo tiró! ¡Ahí está Nero, sí! ¡Marina Franconilla! ¡La roma de Franca! ¡Oh! ¡No, no! ¡Cuidado Franca! ¡Cuidado Franca! Perdón, perdón, perdón Me cogí en el chat, boludo ¡Ninguno! ¡Sí, sí! ¡Ah, también está esa! ¡Eso no lo habían pasado! ¡Eso no lo sabía! Sí, yo no dije nada de mi Yo no les quiero decir nada Pero tengan cuidado con Pablo Lo que pasa cosas bravísimo ¡Paa! No sea cosa que a Oriana le llegue el pack de la Estrella M ¿Cómo era? ¡Eh! ¡A la Estrella! ¡Jajajaja! ¡Mirá que Pablo! ¿Me está diciendo de mí? ¡Pablo, te lo invento! ¡Pablo ya lo está buscando! ¡Olvídate! ¡Sí! ¡Pincaron acá a vos! ¡Vale San Fernando Raider! ¡El valor mandó! ¡Ah! ¡No! ¡A mí me acaba de preguntar! ¡Yo te veo manoteado! ¡Ves! ¡Eh! ¡Te veo manoteado! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Pasa una cosa extraña! ¡Si se la mando a él! ¡Era el chabón! ¡Manotero, eh! ¡Che, boludo! ¡Ahí se la tiró! ¡Si! ¡Avienta uno! ¡Me dio intriga, boludo! ¡No! Te había mandado y no lo había visto yo ¡No! ¡Presigue! ¡No más, boludo! ¡Bueno! ¡Si me acepta! ¡Ya el problema! ¡No el problema tuyo! ¡Para, para Mori! ¡Que me quedo un pedacito! ¡Para! Lo pusiste mal en internet, boludo! ¡Que le precibo también! ¡Está re cool, marina! ¡Lo pusiste mal! ¡Lo pusiste mal! ¡Lo buscan a... ¡Lo buscan a... ¡A Tomás Frankavilla! ¡Y ahí la buscan la hermana! ¡O pongan sushi! ¡No! ¡No! ¡Vende sushi! ¡Si! ¡Y la que tiene olor a pescado la vende? ¡Opa! ¡Yuuu! ¡Esa es la regala! ¡Opa! ¡Como aquella! ¡Esa como viene! ¿Cruida o con poquita vacía? ¡Esto es pibes si en el directo! ¡No, no! ¡Ya lo cortaste! ¡No! ¡No! ¡Es para machote 10 años! ¡Ah, no! ¡Epa 18! ¡Ja! ¡Bolo! ¡Ja! ¡No me gustan de 5 menos! ¡No! ¡Poné mayor de 6! No! ¡Poné mayor de 6! ¡No! ¡Poné mayor de 18! ¡No! ¡Pero no me gustan de 5 para arriba! ¡Jijito! ¿Alguna vez alguien te sirvió así con el tractor? Nadie te sirvió así con el tractor No, estás loco ¿Alguna vez alguien te sirvió así de arriba del tractor? No El problema es, ¿Alguna vez alguien te miró así de arriba de la acosilladora? Lo han servido, pero no sé si arriba del tractor ¿Alguna vez te ha tocado así de arriba de la acosilladora? Daniel tiene una mano para eso Ah, jovencita, todas las noches la mano crema Prueban a Daniel y no quieren probar más nada Nooo No sé qué estás diciendo, pero no tiene razón No, 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 es muchacho, 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 muchacho Paren, paren, paren ¿Quién es Luluvati? Miren lo que dijeron ahí, boludo, en el chat de Adri amigo Miren lo que puso Gonzalo Fredes Miren lo que puso Gonzalo Fredes ¿Qué puso? Recomendamos ver este directo Junto a la presencia de su tutor Por favor Deben ser más de 18 años para poder Que no puede ser locutor tranquilamente, eh Se re culo, se hacen Cachate ¿Alguien va a leer el comentario o no? Porque todos están... Si lo dejás a Pablo puede que sea un locutor Mi tutor Mi tutor era mi viejo y falleció hace 3 días Mentira, mentiroso No, mentira, está al revés Eh, pará, no me cague el chiste Ah, le agarró ATR, la La mace Eh Miegos muy bien Se da cuenta ¿Se da cuenta cómo se pica todo? Eh, la La Ideal, no sé si le voy a comprar cosecha, pero Capaz que la lleve al cuarto de milla, boludo Ah, se ha gojado La verdad que Nada, no Para el cuarto de milla estaba un espejita Lo que veró A Pablo tenía que apuntar como comentarita del directo No, me dejó solo ¡Buenas tardes! Buenas noches, señores y señores Estamos en el nuevo evento Con la poderosa simuladora de JAGAMES ¿Te gusta CK? Che Estamos con Estancias Argentinas Y Estancias la sorpresa Somos lo único que no tenemos nombre, boludo Somos un desastre Un desastre Un desastre Un desastre Dale papi, tirame todo adentro Dale Que no tengo nada para tirarte adentro Calcula No quedo nada No quedo nada No quedo nada, brody Vení, vení Vení, vení Vamos a pilotearla por acá Que la vamos a robar igual a esta ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué te pasa ahí vos con la amarillita, la patito? ¡Eh! 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 ennen la celda ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡HarOOOOX! ¡Eh! que verás como, quebrando como chorizo seco estás en esa pose murió mi gata decían por ahí Pablo agarra el tractor que está detrás mío el machi con Z acá se ripa algo Pablo oh mirá que vino acá y bueno boludo Jaro, hay que ganar plata che André, cuál es tu primer nombre André si si y la J de dónde viene de cuál es tu de cuál es tu de cuál es la meta cómo se nota que no te tienen aprecio André ah no importa, tranqui, así son no boludo quiero saber, estoy preguntando, no sé boludo estás curioso bro tenés mi número, agarre mandame 500 a la cuenta y te cuento toda la historia real no, nada más no, pero dólares, no pesos, dólares ah dólares, dólares, euro no, no no manejo esa moneda muy pobre, me gusta el dólar ah listo, dólar, genial, perfecto pará, ¿tenés CBU? feo y caro todavía feo y caro bueno, callate si vos sos más feo que la mierda eh, que yo me hice cuando se no dije nada pero de distancia a la sobreprensa me dicen tomá, cagate la cuchara la agarre yo dale, que te llevo frotado pará bro, que pasa bro, no sé estoy acá, estoy acá, estoy cargado de trigo y llevada tengo las dos posas cargado apá, está llenito vengo, vengo, vengo cargando a full lo vas a frenar de mi che, ¿qué tal? ¿que vi en Inglaterra vos? jajaja a la izquierda ahí viene no sé a dónde boludo, a dónde a la izquierda no sé si estás siguiendo vos yo estaba siguiendo el de la cosechadra negra boludo casi en eso, a ver al 13, el 13 no hay que cosecha ya tanto cosechado si quiere cosechar no, hizo la tijera lavaste ay, se quedó clavo ay, es que me pego un clavo vamos al campo ahí, en el 13 alguno me vio lo que hice si, si ¿suguemos por acá? salto el carro de plataforma y la plataforma salto arriba jajaja che, que onda pará, pará, pará todo esto, ¿lo duenden? o qué eh no, no sube el juego al ferial si, todo lo que acabamos de cosechar si, todo lo que acabamos de cosechar un millón de pesos boludo si ah, falta cosechar este si 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 pi si si me vas amando la cabezita de a poco jajajaja Toma Andres Ah no me la vabadri Acate acate Te deje solo no Volcáme ahí bro Nooo Nooo que se te bugio Yo no quiero decir nada pero hay uno que corto camino en termino del trigo y dejó la huella No me gusta ser mucho pero Mirá el Pablo como descarga Vuelta la diro la diro el perro lo sabe loco decime que me compraron de todo y no de hidro si 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 que ponia la barta de tu equipo termina dentro de 3 horas mas o menos mira como de escapa boludo encima esta llena boludo el que encuentra el hidro primero se la come no 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 che alguien tiene una tolva mas llena o... no no estoy vacio estan todo vacio hay dos camiones para traer hay dos camiones para traer todavia dos carmones dos carmones mi compañero mauri que paso no lo escucho ah si terminamos ahí no esta encaballado esta concentrado cargando uy mauri mauri perdon andre no juega al la cisterna mandale bro tengo un billete de 2 pesos no se si te sirve a vos no me sirve mas que argentina no tampoco me sirve no estamos hablando boludo de 2 pesos y de 5 no va mas loco esta loco el otro dia me dieron 15 pesos con billete de 5 el amigo valentine pedis a la mano somos 12 valentine che pará pará al otro escarole le falta un chorrito no mas y mira que tiene ahi un poquito de tierra no se a donde pero bueno te podes atras miras fijate atras tiene ahi un poquito de tierra ruski pero eso ninguno esta perfecto y hacia algun negro sirviente que me quiera limpiar la tolva ahi te deje la moneda por la duda ayer me robaron che valentine andamos dificil para hacer marcha atras che pero te dejo la tolva donde estabas no se mutio adri se mutio adri si si un genio el que dejo la tolva esta asi atracada el pablo no la choco adri cuando hice marcha atras la tolva de los camiones la grande cuando el paso cuando me agarraste de marcha atras igual dije una tolva ahi de medio camino porque fui a buscar de camiones estoy de camino estoy llegando no 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 quiero decir pensé que estabas hablando de la tolva digamos al tractor donde estaban los camiones estos para allá que mal brud que paso adri empece a joder directo ahi a tirar bajas de perdidas fotogramas asi que uuuu uuuu no estoy bajando nada ayer no pude hacer streaming por eso no esta de cagada che tenia que reiniciar mod se lo reiniciar ahora es un cagadon tengo que reiniciar todo no porque no se nos llaman nosotros queda algo mas por traer gente o no cae ya solo tirado una camioneta alguien se viene a lavar aca encontré un tractor con abono a traer los plantas de mi a la cadacilla 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 si maury me esta poniendo nervioso no se que esta haciendo maury se le doy laviado si como va? seguro este es el fin de tu vida a maury se le laviado y se le recao cayendo que reglaura que asintomás ya pero te digo que como esta en el ciclo cruzado y todo le esta saliendo lindo el ciclo bolito esta quedando lindo si ¿dónde va? recuerda que tiene muchas ruedas eeeh ah tiene playa boludo no sabía vamos a nadar un rato te puedes meter en la poltería abajo chive ven a hacer la caja en la chata me puedes dar vueltas? vos sabés que nunca me salio el ciclo bolito asi con la rueda tan cruzada perfecto no? desde dar vueltas jaja pues ni de esa rueda creo que se siente ir aca donde estan? donde estan estas que se fueron a la playa jaja nada los vamos a buscar ustedes ay 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 que alguien venga que alguien venga conmigo vamos a ver aah boludo se me recolgó todo se me recolgó mal boludo si nada eres tenes gritos como 30 bolitas digo que basura que suena miralo este bora bora ay ay Ey ese grito papi Contratarme los pibes Vamo' a lavar, vamo' a lavar Nadie que queres lavar, contrat alguien que te lave, pelotudo Lo kto 10 días va a estar lavando Diroli la llanta del tamero Cambio aceite, filtro, gasoí y a trabajar dale Nada de muchas cosas Un England se rapido y fue Estás costando llevarlo derecho No, no, porque tengo el mapa bubeado y me parece una montaña ahí al lado tuyo Ah, que buena excusa No, te seco una foto, espera, verá ¿Salió plaza? Vamos gente que salió plaza Te juro, por ejemplo el otro jarelo rojo, el otro jarelo rojo veo la parte de negro nomás Si, si a mi, a veces me pasa Mirá, se pone celosa, se pone celosa que no puede levantar a nadie Nos fuimos de plaza gente, cuídense, vení Dani, subíse, vení Eh boludo, no me aparece el server, la puta madre Dale que no vamos a plaza Sacate el jean, Dani, anda de mala Repito tu wifi Después me saco, que es un boxer Subí, Neves Vamos, vamos Vale que te suba el Pablo, antes que te suba el Pablo Vamos a subir, porque te suba Dale, dale, dale Nos fuimos Vamos a las leeres, vamos a las leeres papi, dale, dale Che, che, ojo que vamos acá atrás 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 Ay dios Jajaja Toma las leeres papi, le damos las leeres Oye, 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 oye Para el lebre Bueno muchachos, ahora si me voy a ir en serio Dale amigo, dale Nos vemos a todos, muy bien a todos Adri como siempre Hasta luego Hasta luego Hasta luego, hasta luego Hasta luego, hasta luego Che gente, por favor, despacito Ahí se chocó Que rara india Que rara india La camioneta es Puro padre Che Adri, se me clavo tu directo y estas lavando El trayecto recién Mmm, ahora me están andando bien Che, a donde nos están llevando No, no, no me digas que vas a saltar por esa rampa Si, 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 si No, Ney, no, Ney Ahí le derra Mirá, ahí le derra Mirá, mirá Nooooo 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 Duro como huevo panzarada Los tipos de atrás agarradito Estás loco Nooooo A mi Le recabio a todos, manga de putos Gracias por lo ultimo A ver salta a otro A ver salta a otro A ver salta a otro o no A ver salta a otro o no A ver salta a mi No me salta a mi Me acomodo No, bro Vamo al agua, vamo al agua A empujar, a empujar Abajen, a la playa Abajen, a la playa Había que pagar estacionamiento Llegamos bro, suerte eh Que te saque digo Que te saque digo Llegamos Nos fuimos a la aguita eh Ahí voy Pesca, pesca Después de 4 horas de cosecha Una aguita fria Una aguita fresca Una aguita fresca Che vamo a nadar Ah salio toby Vamo a nadando Ah no podemos entrar mas que esto Dicen que mas profundo no pues No podemos ahogar Jajajajajajajaja Miren donde quedo la mierda esta Podemos acabar Ah toby, toby Dejame manejar toby Dejame manejar a mi Confía en mi Hola Yo te la dejo Ando a sacarla de ahí Y Y Y Y Y Y